Cortizo durante su participación en el programa Juventud de TVN expuso que durante su gobierno se crearán programas de capacitación alineados con las necesidades del mercado laboral que provea beneficios fiscales a las empresas que formarán parte de las políticas públicas que ejecutará Nito Cortizo para generar nuevas fuentes de empleo en el país.